La gente que compra sus apartamentos a un precio, en plano, ahora mismo, los materiales subieron de repente. Entonces, ¿qué va a pasar? El constructor le mantiene el mismo precio, lo llama y le dice, mire, su apartamento cuesta 500 mil pesos más. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, Lara, eso es un problema del constructor, porque el que compra en plano ya compró, y el que compra en plano te dice a ti que en tanta cuota te puede pagar ese apartamento o te lo puede excepcionar por diferente pago, pero ya tiene un acuerdo previo con él, ahí no dice que ahí por si sube los materiales, si sube aquello, no. Simplemente el constructor tiene que absolver todo ese incremento en la construcción, porque eso es la ley de la oferta y la demanda. Asume ese riesgo, pero entonces, por ejemplo, ¿qué porcentaje se gana un constructor de un apartamento regular, vamos a decir? Bueno, como te dije anteriormente, un 30%, un 25%, un 40% por unidades. Ah, pero entonces ahí es donde voy. Si los materiales de construcción han subido hasta un 25%, o sea, ¿ese constructor quiebra? Puede ser, porque, por lo menos, como te dije, hay construcciones que se absorbe uno y ya esos costos tan fuertes. Ok. Porque básicamente nosotros compramos a un mes o a dos meses, no más y ahí, porque tú no vas a aguantar el fretero, no te vas a aguantar un afundecimiento dos meses en su almacén, o tú no lo vas a tener tampoco, porque también se te puede dañar en tu almacén que tú tienes, en tu construcción, se te puede dañar dos, tres meses. O sea, no es que ustedes pierden, es que ganan menos. Ganamos menos y pierden, porque hay construcciones ahora mismo, hay proyectos que están parados, porque les falta liquidez.